Lidio con el futuro del planeta. Soy el impacto necesario al sistema. Soy el cambio evolucionario humano. A prueba de balas. Superhumano. ¿Quién eres tú? El malo. La misión está bajo amenaza. Necesitamos ayuda. El objetivo se llama Brixton. Es un fantasma. Necesitamos los mejores rastreadores del mundo. Loop Cops. Soy lo que se conoce como una cajita de palizas. Un hombre de ley siempre atrapa a quien busca. Y tenemos que trabajar al margen del sistema. Deckard Shaw. Soy lo que se conoce como un problema de champaña. Ex-agente rebelde del MI6. No juega bien con los demás. Si queremos acabar con Brixton, tienen que trabajar en equipo. ¡Jamás! Este tipo es un imbécil. Esto requiere sigilo. Mírate. Intento salvar al mundo y para que lo sepas, será la cuarta vez. Porque soy muy bueno para eso. No tienes idea en lo que te metes. Hobbes y Shaw. ¿Quieren guerra? Eso tendrán. ¿Se acuerdan de mí? ¿A la cuento de tres? Claro. Uno, dos, tres. Tres descargas matan a cualquiera. Aquí vamos. El discurso del malo. Tenías que abrir la bocota, ¿eh? Sí, me pareció que era el Goku en el momento.